En el año 2012 pasó algo que a nosotros los fans de Rock Band y de Guitar Hero nos marcó ya que Rock Band 3 iba a cerrar su soporte de DLCs y todo el mundo pensó que este era el final sin embargo en 2015 Harmonix logró comprarse a sí mismo y también compró los derechos del nombre del juego de Rock Band para crear una cuarta entrega del mismo y así nació Rock Band 4 y pues en ese año pues los fans no recibieron de tanta alegría este nuevo título ya que carecía de algunas características que pues habíamos visto en los juegos anteriores y pues se notaba que no tenía quizá la misma pasión que los juegos anteriores tal vez de esto se debía a la falta de presupuesto ya que el estudio se volvió y se redujo debido a que se separaron de MTV Games sin embargo en el 2016 Harmonix lanzó una sorpresa ya que incluyó una expansión llamada Rivals que pues añadía nuevos modos de juegos los cuales a los fans nos agradó y pues también una característica muy principal que estaba carente en Rock Band 4 que era el modo en línea pues nació lo que ahora conocemos como Rock Band 4 como tal y pues bueno al día de hoy podemos encontrar el Rock Band 4 junto con la expansión Rivals a un precio total de 60 dólares cosa que no está mal así que el día de hoy vamos a revisar Rock Band 4 para ver si es que hasta el día de hoy en 2021 pues vale la pena comprarlo o no antes de empezar no se olviden de seguirme en mis redes sociales ya que estoy subiendo contenido exclusivo que no puedo subir a YouTube también no se olviden de seguirme en mi canal de Twitch que estamos todos los viernes y sábados y también en mi canal secundario donde van a encontrar cosas aparte que no son Guitar Hero ni de Rock Band pero de otros videojuegos en fin empezamos vamos a empezar con lo bueno el motor de Rock Band 4 es muy bueno es bastante sólido y pero tampoco se siente tan tosco como si fuera el motor de Rock Band 1 se siente muchísimo más cómodo y la verdad es que es disfrutable lo que nos trajo con la expansión de Rivales es justamente eso el modo Rivales y este modo Rivales es un nada más y nada menos que un modo Ranked o un modo competitivo en Rock Band este modo consiste en crear un grupo y pues que ese grupo vaya generando en ciertas canciones pues obviamente los puntos que tú generas más puntos en una canción más que las del resto pues obviamente subirás de categoría y no sólo esto sino que tus puntos también se acumulan y aportan con el de tu grupo así tu grupo entero subirá de categoría ya sea bronce, a plata o a oro que es el máximo y hablando de modos tenemos un modo bastante interesante el cual es el modo brutal ya que si eres veterano de estos juegos y quieres un reto pues este es tu modo lo que consiste el modo brutal es que las notas del Highway se van escondiendo poco a poco tú demuestres maestría en una canción y pues mientras más maestría demuestres más se van escondiendo las notas pero si de repente empiezas a fallar pues el Highway se va volviendo más pequeño hasta que literalmente perderás la canción en verdad este es un modo bastante interesante y la verdad yo no me había atrevido a probarlo hasta el día de hoy y es bien divertido algo que me llamó muchísimo la atención es que si eres vocalista tendrás muchísima suerte ya que Harmonix se ha atrevido a incorporar armonías en todas y cada una de las canciones tanto de Rock Band 1 como de Rock Band 2 todas las canciones incluyendo los de Export pues ahora tienen armonías en las voces recuerden que esto en Rock Band 3 no existía ya que solo había un par de canciones que los incluía de los DLCs antiguos pero de aquí todos y cada uno de los DLCs y Export contienen armonías lo cual me pareció interesante y si es que eres vocalista lo vas a disfrutar bastante ya que representa igual un reto extra y también unas curiosidades sobre todo de algunas canciones que no tenían antes ver como Harmonix implementó las armonías en estas canciones vamos a hablar ahora del modo en línea que tiene sus pros y sus contras pero ahorita vamos con los pros ya que está bastante organizado tienes diferentes opciones y también el poder de escoger el nivel con la gente en la que vas a jugar en línea obviamente no tendrás un modo versus o algo así tendrás solo un modo full banda pero igual incorporarte a dichas pues también es bastante sencillo finalmente vamos a hablar del modo Roku Drama que es una campaña que se adicionó al modo rivales y pues ¿de qué se trata? pues de un documental ficticio de la banda que tú creas es increíble ya que aparecen celebridades obviamente ficticias que van relatando poco a poco como tu banda fue alcanzando distintos escenarios hasta llegar a ser populares todo esto mezclado con una comedia bastante buena que la verdad yo lo disfruté y me encantó en el Roku Drama te van a ir poniendo cada vez retos más difíciles desde ir en modo brutal hasta tocar todas las canciones en experto hasta alcanzar un determinado modo de estrellas que pues eso te ayuda a que el modo no se sienta tan tan agobiante y sobre todo si tú tienes DLCs pues vas a sentir muy muy bien esta nueva campaña vamos con lo malo y es que la pinche calibración de mi... si bien el motor de Rock Band 4 no es malo pues la calibración hace que se joda todo ya que por alguna extraña razón existe una latencia bastante grande en el Rock Band 4 no sé si es que esto tenga que ver con que es la versión de Playstation no tengo idea si es que la versión de Xbox One está mucho mejor optimizada con respecto a calibración pero en el Playstation 4 la calibración es horrible tienes que poner manualmente los números de calibración si no esto realmente no funciona y también me pasa algo bastante extraño ya que mientras estoy tocando pues me da tirones me da unos bajones de FPS ya digo no estoy seguro si es que esto solo es en la versión de Playstation 4 o si solo es mi Playstation 4 pero en este juego pues me dan esos bajones y pues eso hace que la calibración salte si bien la campaña de rivales que es el Roku Drama es muy buena y es divertida pero la campaña original digamoslo así es bastante meh la verdad es que es muy aburrida y pues simplemente haces exactamente lo mismo y lo mismo a veces repites canciones pero la campaña de innovador no tiene nada cosa que en su momento decían que es la campaña más innovadora de todas pero en realidad en mi opinión es la más pobre de todas ya que lo único que haces es pues ir como siempre ciudad tras ciudad desbloqueándola tocando algunas canciones tocando un encor viendo si es que quieres alguna canción o no y eso es todo lo repites hasta que terminas la campaña y ya está no tienen ningún chiste el setlist la verdad es que tiene algunos momentos como canciones de Fleetwood Mac también tiene alguna de Dreamfeeder Fall Out Boy pero aún así el setlist es mediocre no me toma nada mal no digo que el setlist sea terrible pero en verdad que le falta esa magia que tenía por ejemplo los juegos como Rock Band 1 o Rock Band 2 en el setlist ya que no tiene tantos éxitos como tenía en su época además que el DLC que salió semanas después son muchísimo mejores canciones que las que están en el setlist principal para eso se hubieran esperado un rato y pues sacar esas canciones para el setlist principal en vez de guardarlas como DLC pero obviamente tenían que vender DLC de alguna forma Rock Band 4 también carece de algunas características que previos Rock Band ya lo habían incorporado una de las características que de verdad me hubiera gustado ver aquí pero no me molesta que no esté pues es lo de que el juego cambie automáticamente a tu avatar femenino ya sabes si es que tú creaste un avatar femenino y pues tienes una canción que tiene un vocalista femenino automáticamente el juego lo cambia cambia la eliminación para que el avatar que tú creaste de mujer pues cante las canciones femeninas y pues viceversa ¿no? que se vayan turnando con el vocalista masculino que tengas en la banda pero acá esto no sucede y pues hace que tu vocalista sea hombre o mujer pues cante las canciones de hombre y de mujer eso es un mínimo detalle pero la verdad es que en Rock Band 3 esto sí sucede y la verdad me extraña que no lo hayan incorporado de vuelta a Rock Band 4 ahora una característica que sí me sentí decepcionado no ver acá es pues los teclados y sí me podrán decir no es que Harmonix ahora es un poco un estudio independiente ya que no tiene tanto presupuesto sí es verdad pero ya fabricaron algunos teclados para Rock Band 3 y muchos de ellos no se vendieron y acuérdense que este juego también es retrocompatible con los instrumentos así que bien pudieron reutilizar ese hardware o tal vez volverlo a vender ya que prácticamente estaba creado y de hecho sí incorporaron los Pro Drums no sé por qué no incorporaron el teclado también ya que se entiende que no incorporaron la guitarra Pro porque Rocksmeade obviamente les ganó el mercado pero ¿qué tal del teclado? el teclado era una muy buena opción y de hecho en este setlist tanto en el de Rock Band 4 como en el DLC de Rock Band 4 pues hay canciones que son puramente teclado y obviamente aquí te los incorporan en el char de la guitarra pero hubiese sido increíble jugar dichas canciones con el teclado Pro para Rock Band 4 incorporaron unos nuevos modos los cuales digamos eran la forma de decirte que esto es un nuevo Rock Band son los modos libres es decir que si es que tú estás en la guitarra puedes hacer solos libres puedes tocar lo que se te pegue la gana igual ganarás puntos igual en las voces si es que estás dentro de la tonalidad tú puedes cantar más arriba o abajo de la canción y lo mismo en la batería tienes unos redobles personalizados pero la verdad en mi opinión creo que no aportan ni suman nada en lo general está bien una vez para de chiste pero después obviamente tú los desactivas ya que te prefieres más jugarlos de la forma casual a jugar con estos modos libres quizás te viene bien para alguien que no sepa jugar de entrada pero en verdad si es que tú ya sabes jugar realmente estos modos son realmente inútiles para terminar y esto es algo que pues es algo personal eso ya tal vez variará de cada quien pero en lo personal los gráficos no están mal pero se sienten diferentes es decir que no calzan con la franquicia de Rock Band como lo que estuvimos viendo en previos títulos y pues no es que me moleste tanto pero pues no se siente como un Rock Band ya que han excluido completamente los efectos de cámara los cuales a mi me gustaban así que las animaciones se sienten un poco más fluidas que en el Rock Band 3 pero pues no se estos gráficos son un poco más tirando a algo de plastilina tal vez no calzaría con Rock Band 4 en mi opinión ya que Harmonix le estaba intentando dar un enfoque un poco más realista obviamente contrastando con lo que es Guitar Hero que tiene un look más cartoon en conclusión Rock Band 4 no es un juego perfecto tal vez no es el mejor de la franquicia sin embargo yo creo que hace un buen trabajo para entregarnos algo que se asemeja a los Rock Band anteriores en pleno 2021 quizás no está actualizado pero al menos Harmonix le sigue dando soporte con DLCs y obviamente si es que ustedes quieren ver una quinta entrega pues les sugiero que pues compren este título y pues si ya sé que jugar Clonero es gratis y te puedes bajar unas 20 mil millones de canciones de cumbias y bla 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 pero Rock Band 4 sigue dando soporte y pues obviamente si es que quieren apoyar realmente a la franquicia a los juegos de Rock Band y quieren ver otro simulador de guitarra en un futuro yo la verdad les sugeriría que pues si compraran este título y pues si pueden jugar Clonero pero también es importante que le puedan dar soporte a este título en fin gente eso ha sido todo por el análisis de Rock Band 4 en los comentarios déjenme saber qué les pareció también les digo que si no sé si es que esto ha caducado pero actualmente en la fecha que estoy grabando este video pues Rock Band 4 está en descuento así que aprovechen para apoyar a la industria de los juegos de simulador de guitarra y comprarlo también gente quiero ver si es que a ustedes les gustó esta reseña pues voy a hacer una reseña de todos y cada uno de los juegos de la saga de Rock Band por separado aparte de mis directos que estoy haciendo de toda la saga pues así en este ambiente de análisis puedes analizarlo un poco más a profundidad cada título lo bueno y lo malo que tiene así que si es que a ustedes les gustó esta reseña háganmelo saber y voy a reseñar todos y cada uno de los títulos de Rock Band y también de Guitar Hero así que pilas denle like si es que les gustó eso ha sido todo nos vemos adiós gracias Gracias.